El proyecto de incluir la enseñanza del ajedrez en los planteles de enseñanza media ya dio sus primeros pasos, señaló Minerva Telles Morales, presidenta del Club de Ajedrez de Jalapa y promotora de dicho proyecto. Este es un proyecto que se está manejando a nivel estatal, en el cual Tuxpan, Cerro Azul y Mizantla son las tres localidades en las cuales se ha tenido la aceptación tanto por padres, por escuela. Entonces se está incursionando el ajedrez como un sistema o como un método pedagógico en las escuelas. Ahorita nos estamos enfocando en ella, ya una vez que poco a poco vaya avanzando y se vaya teniendo la misma aceptación, entonces vamos a hacerlo un poquito más cerca. Ahorita vamos a trabajar o vamos a tener los torneos que se están haciendo en la que son la zona, los que ya habíamos manejado con anterioridad, Jico, Guatepec, Jalapa, Banderilla y Jilotepec. El mencionado proyecto ya vio su primer evento promocional en la ciudad de Mizantla con buenos resultados. En otro tenor, señaló que continúan con la organización de eventos promocionales en Jalapa y municipios de la región. El 24 de abril va a ser en Jico, va a ser a partir de las 10 de la mañana. El 30 de abril va a ser en Banderilla, a partir de las 10 de la mañana. El 8 de mayo va a ser el propio de aquí de Jalapa y ese se va a hacer en la colonia 6 de junio. Y el 14 de mayo en Coatepec, a partir de las 5 de la tarde vamos a tener una demostración de ajedrez, en los cuales van a participar los chicos de Coatepec, los que con el club del maestro Sixto Azuara y el club de ajedrez Jalapa. Vamos a estar en lo que es una parte de la feria, nos van a proporcionar un espacio y se va a dar a conocer y a seguir fomentando el ajedrez. Para más deportes, Erick Salgado Pérez.